Nosotros seguimos apoyando a los actores dentro y fuera de gobierno que están comprometidos con los esfuerzos contra la corrupción. En el caso de las Américas y Honduras específicamente, hay preocupaciones por la entrada de dinero del crimen organizado al proceso político a través de las donaciones a campañas. Eso no es solamente en Honduras, pero obviamente es una gran preocupación cuando vemos que existe este peligro, esta amenaza a los intereses nacionales que a final de cuentas afectan a toda la comunidad internacional. Y es por eso que tenemos este compromiso de apoyar a los actores que están tratando de fortalecer el Estado de Derecho. Ese es el mayor interés que tenemos, pero no solamente en sí, específicamente porque afecta a otros elementos de la experiencia de un ciudadano en Centroamérica. Debería ser una experiencia donde tiene esperanza para mayor oportunidad y no quedar desesperado y tener que huir del país por razones económicas, sociales o de su propia seguridad. Entonces, estamos comprometidos a trabajar con nuestros socios para atender a esa necesidad y crear un ambiente bien más positivo. Además, Zunig expresó que Estados Unidos ha identificado que la corrupción no es ni de izquierda ni de derecha. Más que todo, lo que hemos hecho es tratar de poner énfasis en la necesidad de tener independencia por parte de las fiscalías, del fiscal general, de los ministerios públicos, para poder llevar a cabo investigaciones que afectan a personas donde puede haber corrupción de alto nivel. Lo importante aquí es que nosotros entendemos perfectamente bien que la corrupción no es una cuestión de política ni de ideología. La corrupción puede involucrar a actores de la izquierda, de la derecha o personas que no tienen una ideología muy bien marcada. No tiene nada que ver con ideología. Es una forma de actuar. Es una forma de gobernar que es más importante para nosotros. Por eso el presidente Biden ha dicho muchas veces que en las Américas, la ideología, la izquierda, la derecha, estamos dispuestos a trabajar.